Hola a todos, como me gustó mucho el arroz con leche al estilo esturiano que hice, voy a volver a hacerlo, pero en la panificadora. Os aseguro que queda muy cremoso y que te evites el tener que estar removiéndolo cada 5 minutos. Además voy a utilizar una leche de arroz, así que es apto para los intolerantes al gluten y a la lactosa. Los ingredientes para unas 4 raciones son 800 ml de leche de arroz, 200 ml de nata sin lactosa, corteza de limón y naranja, una rama de canela, 80 gramos de arroz bomba, 130 gramos de azúcar, una pizca de sal, 15 gramos de mantequilla sin lactosa y 10 ml de ron opcional. Si no encontráis nata sin lactosa, poned 1 litro de leche. Lo primero que haremos es poner a calentar en una olla la leche junto a la nata, como he dicho sin lactosa. Si no encontráis nata, poned 1 litro de leche, pero la nata le va a hacer que sea más cremosa. Cuando se haya mezclado, vamos a añadir nuestra rama de canela, las cortezas de limón y naranjas y la parte blanca que es la que amarga y lo llevamos despacio al punto de ebullición o al estado anterior, es decir, unos 90 grados. Una vez que haya infusionado, lo retiramos del fuego, lo tapamos y lo dejamos reposar todo el tiempo que podamos para que absorba mejor los sabores. A continuación, sacamos la cubeta de la panificadora, para evitar que caiga parte de los ingredientes sobre la resistencia y ajustamos las palas. Añadimos primero el arroz y después la infusión de leche que debe estar templada. Retirad las cortezas y la rama de canela y si los trozos fueran muy pequeños, la podéis colar previamente. Cuando la hayamos hecho, pondremos la cubeta de nuevo en la panificadora y seleccionamos el programa 11, que en mi caso corresponde a mermeladas. Tiene una duración de 1 hora y 20 minutos y pulsamos el botón de inicio. Antes de los últimos 30 minutos, vamos a abrirla de nuevo, sin pararla, para añadir la pizca de sal, para potencia su sabor, el azúcar, la mantequilla sin lactosa, si no la encontráis no se la pongáis, y el chorrito de ron que hemos dicho que es opcional. Esto lo tenemos que hacer en este punto, porque en los últimos 20 minutos las palas no dan vueltas. Cuando finalice el programa, ya solo nos queda pasarlo a nuestros moldes individuales y lo dejaremos enfriar fuera de la nevera. Para presentarlo, pues el arroz con leche se puede servir frío o caliente. Para mi, como más rico está, es añadirle una cuchara de azúcar y caramelizarla con un soplete, para darle un toque crujiente, como hicimos en el vídeo de arroz con leche elaborado de forma tradicional. Así que espero que os haya gustado, y que podáis apreciar a través de las fotos lo cremoso que queda. Por eso os animo a prepararlo, porque seguro que volarán de la mesa. Además, puedo serviros de base para otros postres, como la tarta de mousse de arroz con leche que ya tenemos subida en la web. Y ya sabéis, que si tenéis alguna duda para hacer este arroz con leche en panificadora, me lo podéis decir en los comentarios, que os contestaré lo más rápido posible. Y si te ha gustado el vídeo, espero que te hagas seguidor de mi canal, que me regales algún me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Puedes ver esta receta y muchísimas más en mi web de postresoriginales.com Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!